La violencia intrafamiliar crece cada día en el cantón generaleño. Pese a esto, los sitios de atención para la rehabilitación de las víctimas no crecen. Por ejemplo, en la caja solo se maneja una psicóloga para atender a las víctimas. Y para que usted se haga una idea, en lo que va del año se llevan más de mil denuncias. Es decir, se deberían atender en promedio tres víctimas por día. Además, no hay espacios de esparcimiento suficientes para lograr una adaptación a la sociedad. Fortalecemos lo de la caja. Si hubiera un proceso de detención solamente para violencia en la caja de forma psicológica y de trabajo social, pues el trabajo sería mejor. Otra parte importante, las personas que hemos detectado, por ejemplo, los que estamos acá atendiendo, son mujeres de muy escasos recursos económicos. Hay de todo tipo, pero muy escasos recursos económicos no tienen empoderamiento ni tampoco opciones de esparcimiento, de poder desarrollar habilidades para la vida. Entonces, ahí podría entrar también la municipalidad fomentando espacios para que las mujeres tengan espacios de esparcimiento. Pero la situación se agrava más si se toma en cuenta que la mayoría de actos de violencia doméstica se da por la influencia del alcohol y drogas. Es por eso que durante actividades especiales y partidos de fútbol incrementa. En este punto, en específico, en el juzgado de violencia doméstica dicen que no hay un sitio donde enviar a los agresores que padecen de alcoholismo y necesitan rehabilitación. Incluso muchos solicitan al juzgado un tratamiento para cambiar, pero eso no es posible. Podemos decir, si yo tengo un caso de un agresor que es por drogas o por alcohol y quiere cambiar, es donde lo envío a CanSan y si lo perecero no hay, donde esa persona pueda rehabilitarse. Entonces vemos que sancionamos y reprimimos por una parte, tratando de proteger a la mujer, pero se descuida totalmente la parte del ofensor. No existe ningún espacio real en psicología para ellos, gratuito. Tendría que pagar o ir a la caja y esperar la larga lista de espera que tienen para poder atender al agresor. Y realmente sí tenemos experiencia que hay muchas personas que sí desean cambiar. En la municipalidad afirman que están haciendo lo posible por habilitar este tipo de sitios que fomenten la unión familiar y así poder reducir los casos de violencia. Nosotros contamos en la municipalidad con un programa de recuperación de espacios públicos. Por supuesto que se va haciendo poco a poco en el cantón. Hay desde canchas de fútbol hasta salones comunales, parques. Todo este tema tiene que seguirse fomentando. Debemos hacer más inversión para que la gente tenga más oportunidades de lugares de encuentro, de encuentro familiar, de encuentro social. Y por supuesto que para poder estar mejor, para poder vivir en armonía, en convivencia, en tolerancia, no solo estar metidos en la casa. Bueno, necesitamos cerca de nuestras viviendas, lugares. Hacemos un esfuerzo. Yo lo trato de hacerlo de acuerdo a nuestras posibilidades, pero es un tema de todos. Si usted sabe de alguna mujer que es víctima de abuso de parte de su pareja, no duden en interponer la denuncia, ya que las lesiones que se sufren por estos actos suelen ser más serias de lo que usted puede imaginar. Realmente hay lesiones físicas de por vida en esas mujeres. Y eso no se denuncia, eso no se llega a la fiscalía, porque ya no quiere comprometer. Hemos tenido casos de mujeres, por ejemplo, lesionadas gravemente en sus piernas, a veces con operaciones, lapines. Eso es de por vida, que les siga ese sufrimiento. Y eso, ¿dónde está la atención psicológica de esas mujeres? Una atención médica con lo de la caja únicamente. Y ahí se agota el problema. Son mujeres que vuelven otra vez a otra relación, otra vez conflictiva. Y así pasan todo el resto de sus vidas. Recuerde siempre llamar al 911 si es víctima de abuso o bien si conoce a alguien que sufre de esta situación, ya que en ocasiones es mejor ser el denunciante de un maltrato que el testigo de un homicidio.